La MUR es Teleuniverso al Día. ¡Aguilucho! ¡Recojan que nos jodieron! ¡Aguilucho! ¡Recojan que nos jodieron! ¡Aguilucho! ¡Aguilucho! ¡Perdieron las águilas! ¡Y yo, doña Leina, que me llené ayer la boca! ¡Míralo ahí! ¡Pero ya lo ves una cosa! ¡Usted salvó el equipo ayer! ¡Mire, ahí me llené yo la boca, inflando estos dos globos! ¡Uno mamey, uno azul! ¡Y me llené la boca proclamando a los cuatro vientos! ¡Que el Licei recibiría una derrota aplastante! ¡Y que el águila desplegaría sus alas en el Valle de la Muerte! ¡No, hombre! ¡Tíralo otra vez, Fernando, a ver! ¡Aguilucho! ¡Recojan que nos jodieron! ¡Aguilucho! Sí, señores, ayer actué como un fanático más Y me sobró tiempo para reflexionar sobre esta conducta de las bajas pasiones El fanatismo Señores, es totalmente extremista, incendiario Es un nubla como la razón para defender creencias culturales, religiosas, políticas, ideológicas y deportivas El fanático se cree dueño de la verdad y no acepta cuestionamiento El fanático se altera fácilmente No atiende razones Es autoritario Se encierra en sus ideas Suelen rodearse también de personas iguales, discriminatorias, intolerantes Creen tener todas las respuestas El fanático recurre a todos los medios para hacer valer su opinión Hay el fanatismo deportivo No escapa a todas estas creencias irracionales Me sumo a mi partido No al mejor Es decir, este mi partido Las águilas Entonces yo no puedo observar nada bueno en el otro ¡Gual águila! ¡Wow! No valoro la buena jugada del contrario Es decir, no valoramos el juego como tal Si lo que importa es el juego Si soy un deportista Lo que quiero es que se hagan jugadas buenas Pero no Si soy un fanático Yo lo que quiero es que se hagan jugadas malas De mi contrario para yo ganar Entonces, no es un deportista Muestro una pasión exagerada Desmedida en defensa de un deportista O equipo deportivo También muestra un entusiasmo Desmedido Y hasta violento Hacia determinados eventos Que afecta o benefician al partido favorito Me sumo a esa histeria colectiva Mediante gritos, lemas, injurias Cuando perdemos Señores, nos llenamos de ira Frustración Y vergüenza Tíralo Fernando ahí en Chile ¡Recojan que nos jodieron! ¡Adi lucha! Justamente, señores Lo que yo estoy sintiendo En este momento Rabia ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Oye, me suprimí mi conciencia individual Y me uní al rebaño Me olvidé que tan solo Es un juego Y caí en una especie de locura parcial Me olvidé que todos los años Señores, todos los años Muere algún fanático En pleno juego por infarto Ayer Ayer Sí Mírenlo ahí Me volví un adicto Al espectáculo Lo siento Lo siento Pero a pesar de todo Muy a pesar de todo Santiago es Santiago Y las águilas Las águilas Esto es Teleuniverso al día Usted se queda con nosotros Tiene miedo Tiene miedo ¡Aguilucha!